Y ayer aquí en nuestro programa, Gustavo Traverso nos contó sobre el proyecto que se presentó en el Consejo Deliberante para traer a Junín una sucursal del mercado central. Nos dijo que puede llegar a beneficiar con respecto a los precios, la baja de los mismos, que ya esto se había producido en Bragado, pero que sin la aceptación y el consenso del municipio, esto es casi imposible hacerlo. Es uno de los requisitos que le piden para instalar el mercado central en nuestra ciudad. Pero nosotros quisimos saber qué piensan ustedes en la calle, mercado central sí o no. Y con respecto a la crisis económica, seguramente a todos nos pasa, recortamos gastos. Esto dijeron. Vio que hay un tema con el mercado central, la instalación aquí en Junín, la posible instalación. ¿Qué opina del tema? ¿Y qué voy a opinar? La verdad que no lo veo bien. ¿Por qué? No lo veo bien y porque acá hay mucha gente que está tan instalado, todo, y es como que eso quiere venir a lo mejor a traer un problema, me parece. ¿Ha hecho algún recorte en sus gastos habituales, digamos? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Sí, porque solamente pensar que con 100 pesos por día ya no se almuerza y se cena. Es todo un problema. Pero bueno, ¿qué va a ser? Y a los jubilados los tienen todos ahí nomás. Una posible instalación en Junín del mercado central, ¿qué opinás? Está bueno, pues se están abusando las verdulerías. ¿Pensás que puede haber una reducción en los precios? Sí, yo calculo que sí. A mi entender, sí. Sí, yo creo que son parches que ayudan, pero no sé si solucionan el problema. No, calculo, porque no creo que llegue al alcance de toda la gente. Uno trata de fijarse en lo que va a gastar y lo que cuesta. Todo lo que ha aumentado hace que uno se fije, ¿no? Me sorprenda y se cuide, sí. Y no me gusta la idea. ¿Por qué? Porque creo que es un negocio más de los tantos que tiene San Miguel. Y no es casualidad que ahora se ha desatado una especie de ola de abrir sucursales de lo que es el mercado central. Y por otra parte pienso que nunca va a ser lo que es, en su esencia, lo que es el mercado central. ¿No es cierto? Que realmente es muy bueno. ¿Ha hecho algún recorte de gastos, de consumos, en los últimos tiempos? Sí, totalmente. Totalmente. O sea, nosotros en este caso somos matrimonios, somos los dos solos y nos vamos arreglando, ¿no es cierto? Pero la verdad que es preocupante todo esto que está sucediendo. En el rubro comida hay cosas básicas que uno las sigue consumiendo, pero es como que está más alerta con los precios. Soy del partido de Lincoln. Del partido de Lincoln. Lo que ruego es que vaya para Lincoln también. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo me di una alegría ayer o anteayer que lo vi y le digo a mi marido, ojalá llegue a Lincoln. Porque estamos retirados. Pero, no sé, yo opino que sí. Estaría bárbaro. Estaría bárbaro. Si siempre y cuando se le dé trabajo a la gente, todo va bueno. Ahora, si quieren hacer un negocio por medio para traer a alguna empresa, como que dijeron alguna vez que van a traer Coca-Cola y muchas más, los precios se van a manejar siempre a nivel, es decir, siempre van a estar por la bolsa y por H y por B. No, eso es como cuando vinieron los chinos que iban a aumentar, que iban a bajar los precios. Esto va a ser lo mismo. Y no estoy ni en desacuerdo ni en acuerdo. O sea que mientras esté todo en regla, mientras cumplan con todos los requisitos, no tendría problema. Pero bueno, que esté bajo la ley. No que venga algo que no pague impuestos. Pero sí, no me molestaría. ¿Has hecho alguna reducción de gastos, de consumo en los últimos tiempos? Y digamos que sí. Uno va buscando precios, recorriendo a ver dónde está más económico, porque sí, realmente aumentaron las cosas. Pero bueno, si viene algo que podamos comprar más barato, estaría bueno. Para el bolsillo de casa sería muy bueno, pero no sé, para los comercios nuestros. Sí, los minoristas y los supermercados nuestros, como el maestro Mauro. Creo que se vería afectado. ¿Viste los precios ahora que venís del supermercado? Y compro lo que está en precio y trato de ir buscando las ofertas día por día. Pero bueno, es complicado. No se puede hacer los mandados en un solo lado.